hola chavales vamos a empezar a entrenar el siguiente training blokeman subiré a este vídeo los peores combos o lo que pueda subir y ya el hip hop no acepta la verdad el hip hop no acepta la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? ¿Un truco? ¿Tienes un acero? ¡Ah! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Llegale, pobre! ¡Meritio! ¡Puro! ¡María! ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Me acuerdo desde aquí. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo? Lo haces muy bien. ¿Anton? ¿Antonio? ¿Dónde le salva el dinero? ¡Cállalo, cállalo! ¡No pases! ¡No pases! ¿Tienes novio? ¡No pases! ¿Novio? ¿Tienes novio? Perdón. ¿Le vas a poner YouTube? ¿Cómo? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos nosotras? ¡Que es mentira, hombre! ¿Mentira? ¡Sobrenatural! Tranquila, que tú lo vas a pasar. Pues al rato de lo de tu vida. Va, vamos a dejarlo. ¡No! 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 ¡Para allá, baby! ¡Pobrecita, ha hecho así, eh! No, pero antes de que lo ha hecho... Antes de que lo ha hecho... Antes de que lo ha hecho con la de izquierda. ¡Calla! ¡Pero tú! No te puedes ver de cara... A pelotar. ¡Pégala! 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 ¡Pobreza, me va a chiqueta! ¡Pégala! ¡Pégala! Es que la levanta de izquierda. ¡Pégala! 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 La pantalla abuelito. ¡Tú tienes aquí un apartamento? ¡Y yo sé! ¡Y nos oyeron! ¡En el azul, éste! ¡Y nos oyeron! ¡Y nos oyeron! ¡Era es el azul, éste! ¡Ahí soy yo, eh! ¿Nos oyeron jugando? ¡Nos oyeron jugando, eh? ¡Nos oyeron jugando! A veces... ¿Jugar a salvame y nos oyeron jugando? ¡Y Vachavite jugar a seguir a salto! ¡Vale! A veces en este va... ¿La oyeron? ¡Esta a veces en este va! Bueno, si no lo ocurren. ¡Somos muy locas! Nos llamamos las doymuseras. No, las doymuseras. Nos llamamos las chochis. ¡Aaah! ¿Qué es uno? ¡Las minis! ¡Esto es uno! ¡Puta es! ¡Las minis! ¿Dónde vas? No tengo eso, no tengo la misma. ¿Por qué no te agarrabas en Youtube? ¿Dónde es? ¿Por qué no te agarrabas en Youtube? ¿Dónde es? ¿Por qué no te agarrabas en Youtube? ¿Dónde es? ¿Por qué no te agarrabas en Youtube? ¿Por qué no te agarrabas en Youtube? Mira, es que es pesado el chico. ¡Eres un poco pesado! ¡Aaah! ¡Aaah! Fijaros en la barriga. ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Quitaros! ¡Que viene! ¡Que viene el especial! ¡Que lo va a cortar! ¡Aaah! ¡El especial haceros un truco de magia! ¡Con el balón! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que molestamos! ¡Que molestamos! ¡Que molestamos! ¡Dira verdad! ¡No mucho! ¡Que molestamos! ¡Que molestamos! ¡Que molestamos! ¡Que molestamos! ¡Es super fácil conastar! ¡Tirar y cortar! ¡Venga que nos reconoyen los Youtube! ¡Venga que! ¡Si! ¡Si! ¡De verdad! ¡Ey! ¡Ya! ¡Que más! ¡Ah! ¡Que tengo una libreta y un boli! ¡Ha! ¡Dale! ¡Pues dile que te firmen, que te firmen el matografo! ¡Jejeje! ¡Que te lo firmen! ¡Y así lo puedes 인eraros Youtube! ¡Si lo digo yo! Yo no tengo hoja ¿Me dejas la hoja y el boli? ¿Cómo te llamabas? Que tengo un buen boli Antonio Ah, que va a apuntarlo Ah, después me envías una foto A mí también, que yo lo quiero buscar Yo también quiero uno Siempre hacer los trucos aquí La F y la S van en mayúscula o en minúscula Yo también quiero uno ¿En serio? ¿En serio? Joder Yo quiero ver Ajá ¿Sabes cómo le digo? Sí Yo en el pecado te llaman Yo quería que te llaman A mí me di la guapa Yo quería Iba en el pecado ¿Se ha quedado claro? Están cagados Iba en el pecado ¿Se ha quedado claro? ¿Sí? ¿Sí? No, no estoy plingando Sería fringada Pues no he plingado ¿Sí? ¿Eso es fringada? Porque no soy macho, hombre ¿Cuántos años tienes? Es que no me acuerdo 15 Tiene la edad de Aida 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 Es una chica muy guapa Mejor que la le haga a su casa Está un poco chalada Fuma Con 15 años ¿Tú fumas? Mejor, mejor Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Hombre, con esa tableta que tiene Ya, tiene tableta No ¡Echalo! ¡Echalo de aquí! ¡Echalo de aquí! ¡Echalo de aquí! ¡Bien! ¡Echalo de aquí! ¡Echalo de aquí! ¡Bien! ¿Ahora está la luz, eh? Sí Un poquito, ¿no? No, y el daño es un poco ¡Que tarden 5 segundos, amor! ¡Hemos hecho una carrera de 100 minutos! ¡Tú eres! Ahora, máximo pillado ¡Eh, pues todo! Te ha quedado todo un fin Igual, levántate, que tú no te vas sentado ¿Aquí? ¡Vete a pasear! Que te hace falta un poco de... ¡Practica fútbol! Que a ti te hace falta A ver si puedes hacer lo que haces Pero en el otro banco Que no le... No voy a hacer que le rompas la cámara ¿De qué hilo es? ¡Ah! ¿Que ve una rana saltarina? Sí Ah, vale ¿Dónde vas, cúmprame? ¿Y la rana saltarina? ¿De Jumpers? ¿Qué es eso? Un pacote ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ay, cómo romper la cámara! Y el dinerito que te costará La paja No, para nada Mira, mira la rana saltarina Para nada A ver si cae encima la... ¡Qué mierda! Quiero ofender, ¿eh? ¿Por qué quieres que la llevo ahí? Si fuera valiosa, la llevaría a mi casa ¡Hala! ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¿Sabéis que el otro día soñé que pasara una abuela muerta con la tumba? ¡Con la plata! ¡Uuuh! Con la tumba ¡Uuuh! 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 ¡Laya! Con la tumba abierta ¡Jaja! ¡Laya! ¡Laya! Yo a ver ¿Vas a primero? Tiene una enfermedad ¡Jaja! ¡Yo no! ¿Vas a primero? ¡Jaja! ¡Va, pide el segundo! ¡Ah! ¡Ah, mare, pues! ¡Vale, es de primero! ¡Ay, se entiende! ¡Vete un poquito! ¡Vete por pobre... ¡Eh, eh, eh! ¡Pobre... ¡Pobre... ¡Eh, eh! Tengo una ganas de que te haga un balonazo y que te vayas llorando por años! ¡Venga, vete a patinar a tu chico! ¡Hostia, a ver si se lo dice a su abuela! ¡Porque te lo diga, me la burba! ¿Qué me va a decir? ¿Por qué le dices eso a mí? ¡A mi nieto! ¡Jaja! ¿No le diré que es un nieto pesado? ¡Jaja! ¡Ya tuve claro! ¡Mucho bacán! ¡Estamos viendo cómo es el fútbol! ¡Bueno, fútbol! ¿Eso hay que hacer que ir? ¿Eso hay que hacer que ir? ¿Eso hay que hacer que ir? ¿Yo? ¿Yo? ¡No! ¿De quién? ¿Eh? ¡Ya está mi asado! ¡Ya se han cogido ellas! ¡Yo me lo tocó! ¡No, bueno! Pues coger las cajas y las tiráis allí a la basura al lado donde pone carbón! ¡Vale! ¿Eh? ¿Me has oído? ¡Pero eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, pero es igual! ¡Pero las llevas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero que nos acabamos de ver de esto! ¡Vale! ¡Hola! ¡No! ¡Yo quiero tocar ese balón, hombre! ¡Aaah! 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 ¿Sabes qué? ¡Tengo las chicas en Youtube, eh! ¡Tu novia te sigue, eh! ¡Hombre! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Te ponen cosas? Comentarios ¿Cuántos años tiene tu novia? ¿Te ponemos comentarios? ¿Cómo lo haces? ¡Anto! ¡Anto! ¡Te ponemos uno! ¿Cuántos años tiene tu novia? ¡15! ¡16! ¡Mil! ¡Woooh! Me da pena, vamos. Vamos a tirar las cajas y ahora volvemos. ¿Vale? Ahora volvemos las. Y el linda es un ratito de nosotras. ¡Aquí se ve! ¡Adiós! ¡Cállalo! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Qué pesada, cabal! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.